Hola amigos de Bucons, el día de hoy te vamos a dar a conocer que la presidenta Dina Boluarte dijo que no se va a prestar al círculo político del Congreso, por ello le pidió al congresista Alex Paredes que retire su escrito para reconsiderar su viaje a Estados Unidos. A través de un mensaje a la Nación, la presidenta de la República, Dina Boluarte, pidió al congresista Alex Paredes retirar la solicitud de reconsideración a la votación que rechazó el viaje de la mandataria a los Estados Unidos para participar en la Asamblea de las Naciones Unidas. Les digo, basta de intereses personales, basta de odios y dejemos de lado las barreras que nos separan y nos dividen. Al señor congresista Alex Paredes le digo que agradezco su iniciativa democrática, pero dada esta situación le solicito respetuosamente retire su reconsideración. La mandataria indicó que este viaje a la sede de la ONU en Nueva York tenía como propósito lograr un impacto en las inversiones privadas, en la economía y la seguridad de nuestro país. Sin embargo, la mandataria aseguró que recibió información sobre posibles influencias para que los congresistas voten en contra de su salida del país. Hemos recibido información preocupante de que algunos de los congresistas estarían siendo influenciados para votar en contra de la autorización del viaje. Esta situación pone de manifiesto que para algunos representantes los intereses partidarios y personales son más importantes que los intereses de nuestra patria. La jefa de Estado aseguró que su gobierno no cederá al cálculo político pues se encuentran trabajando por el bienestar de la nación. Al pueblo peruano le digo, no cederemos al cálculo político ni a los intereses personales. Ustedes podrán darse cuenta de quiénes están trabajando y estamos trabajando por el bienestar del país y qué políticos ponen obstáculos al progreso de las peruanas y de los peruanos. Tras la exhortación de la presidenta Dina Boluarte, el congresista Alex Paredes retiró su recurso de reconsideración mediante un oficio enviado al presidente del Congreso, Eduardo Salguana, con lo cual quedó descartado el viaje de la mandataria a los Estados Unidos. Bueno amigos, ¿tú qué opinas? Déjanos tus comentarios. No olvides de suscribirte a nuestro canal, darle muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información con nosotros. Hasta la próxima. Tupananchis, cama.